Ricky Ricón es el niño más rico del mundo y no es nada egoísta, sino más bien es amigable, generoso y buscando una forma de ayudar a quien malo necesite con el apoyo de su perro dólar, una sirviente robótica, el científico Kim Bin y una amiga. Pero hay quien quiere obstaculizar sus actividades, un primo egoísta y envidioso que busca siempre competir, haciendo travesuras y demostrar que es mucho mejor que Ricky, aunque casi nunca le salen las trampas.